Nuestra historia Que cosa Así iniciamos Para mi chiquita Pau Al disco Puebla Y el fanático Star Vamos a bailar Todo mundo Como dice Para la señora La Deyse El pequeño Iker El pequeño Adrián De parte de mi compañero el Rex Con la gente de Suido Garfio Noventa y siete Sabor Aquí iniciamos Aquí arrancamos Sal, 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 sal Sabe Mira como dice Vamos a ver todo mundo Todo mundo repareja Aquí iniciamos Buenas noches Bienvenidos Final de nuestra historia Oye que bonito Venga el tambor Venga el tamborcito Que llore, que llore, que llore, que llore el tambor Sabroso, sabroso, sabroso Riva bailar Cumbia 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 El final De nuestra historia de amor Ahora El final de nuestra historia Dios mediante Pon los patos adelante Los luzes tan brillantes Los señal tan iluminante Todos los gente que nunca van a fallarte Barrio Zanfra Vamos a fallarte El cuchillo al chaco El niño se muda Wicky Farfán Pelón El cuchillo El cuchillo al barrio Zanfra Toda la banda Aquí iniciamos Aquí arrancamos Yo no he dejado de llorar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto partida me El final De nuestra historia Pido a Dios que te pegué Sabroso Sabroso ¿Por qué no pienso hacerlo yo? Esas llamadas Mensajes Que tanto te llegaban ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De tu novio El idiota Que te negabas Toda la historia Y el término ¡Sabor! ¡Ánima! ¡Venga, amorcito! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¡Que lloren, amor! ¡Jatan! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y tu partida fue El final de nuestra historia ¡En nuestra historia! ¡Ahora! ¡Súbe la pareja! Para la flaquita Nelly Del Gato Mix Con mucho, por mucho ¡Amor! ¡Sí, Dios! A ver si nos pueden apagar Los reflectores de arriba Por favorcito Los reflectores De la parte de arriba A ver si nos pueden apagar ¡Saboroso! ¡Sale! ¡Sale! ¿Dónde que se? ¡Esta noche! Le pido El famoso duende En el cabacho El famoso duende ¿Por qué no pienso hacer? La gente de Santa Cruz Para las chicas San Miguel de la Costura Andrea Ángeles Y Victoria Ya nos acompaña Los novio de los novio Los novio del idiota Que tanto me negaban ¿Cómo se llama? El novio terminó De la Provi De la Provi La Chona de Abral El Chapulín de Jana Otra Chupura Rosa Loca Vale Jujuy Hasta el Prox Toda la Vida El de Nuestra Historia Mi compañero Rex Y toda su banda Que ya nos acompaña En este programa Súper especial El sonido fanático Star Ya están presentes ¿Todo listo? Buenas noches Buenas noches Vamos iniciando ya Aquí iniciamos Aquí arrancamos Bueno los amigos Vamos a venir Si nos pueden apagar Las lámparas Del salón Por favorcito Si nos pueden apagar Las lámparas Bueno presentando La iluminación Audio espectáculo El sistema rayo láser En este programa Súper especial Así nos puedes apagar Ingeniero Benao Ahí está Ya ves como tú Tú sí sabes Ahí está Sale Bueno los amigos Vamos iniciando Vamos arrancando Invitamos a la gente Que se encuentre En la parte de afuera Porque eso apenas va Iniciando para todos ustedes Esto apenas va arrancando Va poniéndose sabroso Hoy tenemos la presión Y la audiencia amigos La música en vivo Hoy tenemos la presencia De la Legión del Norte Hoy estamos en lugar De costumbre Celebrando al señor De Tejalpa El quinto viernes De Cuaresma Guadalupe Santana Se ve callejeros De la 24 Hasta Grajales El perrito Tocha la bandota Conor maniáctica El famoso perro Ya nos acompaña Sí señor Bueno los amigos Vamos iniciando Invitamos a todo el mundo Que se encuentre pareja Porque esa vez Está iniciando Va arrancando En esta noche Vamos a verlo nuevo El grupo Cumbia Sabor Mira como dice Y que todo el mundo Todo el mundo Se ponga a bailar Aquí iniciamos Mi compañero Silvio Imperio Vamos rico Mi compañero El rey Los guamis aztecas Esta noche Sabroso Sabroso Cumbia no va Cumbia no va Cumbia no va Ahora Caminando en este mundo Y que todo ando yo Ando como yo Sin mundo Sin destino Y sin razón Sin nadie como tú Para amar Teniendo este amor Que me va a ahogar Amor Dime cómo hacer Para olvidar a ti Si parece que Dios Se olvidó de mí Aún sigo rezando Y sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Amor Dime cómo hacer Para olvidar a ti Si parece que Dios Se olvidó de mí Aún sigo rezando Y sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí ¿Cómo se llama? Sin tu amor Cumbia no va Vida mala bella mía Son Barrio Zanfra Hasta que no decida Pacuchino Chuaco El virus buena cuiji Fafá Pelón y el ruicho Marichino Guillo Chucho Barrio Zanfra ¡Sí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! El Perú El Perú El Jujuy Ahí en el Blanc Campón Sabroso Así se llama Sin sabor Sin destino ¿Cómo dice? Sin brazo Todo el mundo Todo el mundo Sin nadie como tú Para amar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Teniendo este amor Que me va a ahogar ¡Amor mío! Amor mío Amor mío Mi compañero DJ Rex Esta noche El Luqui Sabroso Cumbia 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 Jatac Ahí está para el gordito junior Cuanqui Sabor Cumbia ¿Cómo dice? Cumbia Así se llama Cumbia Cumbia Llegó a mi canal El Gato Toda la gente De sonido Latin Kings Cumbia Bueno va Sabor Se chequea mi gato Se chequea Sabroso Cumbia Vamos a bailar Caminando en este lindo Antiguo yo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cumbia Sin destino Y sin razón Sabroso Sabroso Si nadie como tú Para amar Teniendo este amor Que me va a ahogar Amor Dime Cumbia Para el Gato Mix Ahora con los inactivos El famoso Gato Mix Para las chicas guapas La famosa Lunita Márquez La pequeña estrellita Agarrando un sorio Puebla Qué guapas Qué guapas Aún sigue aquí No ocurre Álava Parecido gran líder De Quinchingo, Puebla El famoso Kevin Hernández Sabroso Vamos a bailar Así, 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 así ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cumbia Nova Cumbia Nova Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Sabroso Esta noche ¿Qué cosa, qué cosa? Así dice Sabroso Caminando en este lindo Antiguo yo ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Caminando sin destino Y sin brazo Esta noche Si nadie Suave 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 Otra vez que tengamos que pasar a tierra o mar O cascadas O incóndo mancanta En las mejores hogadas El barro zanfra El cuchillo chuaco Mines, cruje, pelón y el guicho Y yo, chucho, mar y farfán El mundo del barro zanfra Contigo hasta el final Contigo hasta el final Y sigo suplicando ¿Cómo se llama? Todo este amor Aún sigue aquí Esta noche Hoy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si parece que Dios se olvidó Vamos a bailarlo Sabroso Aún sigo rezando ¿Cómo se llama? Todo este amor Aún sigue aquí ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué chulada! ¡Sabor! ¡Ay, no más! Manhattan ¿Y cómo está la banda, señores? Vamos iniciando calentando Buenas noches Buenas noches Que todo el mundo se divierta Audio Iluminación video Todo listo para ti ¡Sale! Un poquito menos ¿Sumo, ingeniero? Un poquito menos ¡Sale! Bueno, pues amigos míos Vamos iniciando Esta banda esencial Queremos ahora Todas las chicas guapas Que ya se encuentran En la parte de afuera La banda que ya poco a poco Nos va acompañando En esta noche ¡Sí, señor! Queremos hacer la presencia Hoy De la banda Legión del Norte La presencia De mi compadre Rex El DJ Rex La presencia De mi compadre El Gato Suido Kids ¡Sale! ¡Sale! La presencia De mi compadre El señor Imperio ¿Imperio qué? El Imperio de Fai Viene la cumbia De los patos Con huepa Otra manera chica ¿O qué bueno? A toda la banda Que poco a poco Va llegando Bueno, amigos míos Continuamos Durante la música Audio, iluminación Y video Todo listo para ustedes Sí, señor Bienvenidos Manhattan Y la banda Más chingona De la noche ¡Arriba! ¡Sale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Brincado! ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Brincado! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Llega los alques ¡Punto! ¡Llega los alques ¡Punto! ¡Brincado! ¡Saltado! ¡Ahora! Bueno, los amigos Complacemos a la banda Que se afinan sus temitas Y nos vamos a la música La cumbia De los patos Con huepa Vamos a bailar Vamos a gozar Puro macatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar ¡Hue-pam! 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 Palos arriba Mandas bailando Puro macatero Viene a motivar ¡Hue-pam! 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 ¡Pumbia de los patos! ¡Sí, señor! ¡Sa, sa, 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 sale! ¡Uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Un saludo para! ¡Un saludo para! ¿Cómo dicen? ¡Ven, cayeron! ¡Ven, aplodis! ¡Abrazo loca! ¡No vinieron! ¡Ya se la pilaron! ¡Ya estamos aquí! ¡Chonariquis! ¡Viene el champulín, el jena! ¡Viene el casaguate! ¡Viene mariposa! ¡Se ve hasta el cielo! ¡Una peropura! ¡Una rosa loca! ¡Una rosa loca! ¡Se ve bien locota! ¡Sale! ¡Sata! ¡Cómo se llama! ¡Sabor! ¡Sí, señor! ¡Esta noche! ¡Para el chicoılín! El chico de esos voz estrellita El Máximo Cerdán Hermano González El Pimpón El voz estrellita La bella Michelle De Máximo Cerdán Siete cabiencitos Siete cabiencitos Ahora Los nativos Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Ahora Monsata Sabloso Sabloso Mira que rico La chiquita Pau El fantástico Star Todos los chocoyabros Juanito Cdc Mira el fantazán Activos Luz Si señor Sale Ahora Monsata ¿Cómo se llama? Súbeme Cumbia de los patos Cumbia de los patos Sabloso 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 El DJ Rex Mi compadre Ahora Que se eche el paso del chavito El DJ Rex Lo bache Eso, 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 eso Nos vienen Nos quieren, nos quieren, nos quieren igualar Tranquilos, eso no va a pasar Con Manhattan Nos vamos a reportar Viene para el líder Miren sus sabrosas Miren los sabrosos La bella El japo La pancha Del mar Del mar En Quique Viene la lejana En Carlos Surge Puro, viejo y cico Fuera Toda la potencia Todos los hermanos Ahora Satan ¿Cómo dice? Mi gato mix Ángale Satan Sabor Sabor Sigue yo Súbale Satan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos allá El bandilón del cepi Toma la banda Satan El bandilón del cepi Sabor Satan ¿Cómo dice? Sabor En miel nacimos En aquel os golosimos El famoso chapulín Menos de la eljana Una raza loca Mariposas al cielo Contigo Vamos a matar Sigue yo Vamos rico Para muchos de los uvas Uvas Junior Peñas de los pitufos Sabroso Sabroso Mi compañero el gato Échale a compañero Sabor Satan Manhattan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nos reportamos Para las más sabrosas Y los más sabrosos Vengan Lejana Azul El Nátaly Del Marquín Quejapo Di María Y Jimmy La Potencia De los Hernández Uno de Juincito Se me cambiancito Se me cambiancito Ahora Manhattan Que bonito Sabor Manhattan Manhattan Sigue yo Sigue yo Tócale, tócale El famoso Colombia Y el famoso González Uno para el poner blanco Hasta el máximo central Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Puro manjatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Hue pan Hue pan Hue pan Hue pan Hue pan Manos arriba Mandas bailando Puro manjatero Viene motivando La era de hueva Vamos a rozando Motivate 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 Sale, sale, sale Jatan Que bonito Bono barro loco De la provin Chonda, rica, abranca, pulín La rosa loca El choro y el tifu Sigue yo Jatan Sabor 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 Yacudiza Yacudiza Que bonito Cumbia 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 Sabrosa Sabrosa Vamos rico Yacudiza Pa' mi rosa de probi Y que se escuche grito Puro cabeceo 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 Jatan Ahí nomás, sí, señor Amigos míos, continuamos En esta mora más, sí, señor Jatan We are the lucky ones Adelante para ustedes The world is a beautiful play Todos are listos Vamos y caballeros Los sistemas listos Los sistemas activados Muy buenas noches Estamos arrancando hoy Desde Guadalupe Habiendo nombre de Barbosa Tu apellido Bancata tu sonido Sonido de clan Nile De las más sabrosas Hoy contigo La famosa Alejandra Kevin, Bella, Nathalie Del Marquique Javotec Vincigo presente Esta noche Todo listo ya Vamos, sí, caballeros Ya llegó Chicalquita La famosa Lunita Lunita Márquez La caprichosa del sabor La famosa excedente De Catando Sonio Ya nos acompaña, sí, señor Bueno, vamos, amigos míos Vamos iniciando Bueno, mis amigos Vamos a comenzar El primer tema de bachata Cortesía de mi compañero Rex Que nos acompaña Para toda la gente Que está presente Para mi compañero El sonido Imperio Para mi compañero El sonido fanático Star Y toda la banda Que está presente En esta noche La presencia hoy De mi compañero Fantástico Latino Sí, señor Si quieres estar conmigo Si mejor me voy Vamos a ver la bachata Tus besos dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras Para el Chicarcas Dale Si de ella hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directo, neta Ya me estás cansando Sé concreto Y que todo el mundo Agarre pareja Si quieres estar conmigo Si Bacha tú, mami Bailamos Ahora Tus besos dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras Hay los enamorados Para el Chono y el Tifu El Chapulín Habrá de el Chona El Gera Nosgar El Chona gente de la Provi Buena raza loca Y que tranza 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 El Farfán Marillumbo Grillo Chucho Pedra Chicuña Allí en el Cielo Para Chivo Chucho El Barro Sanfra Y toda la banda Soy insegura ¿Cómo dice? Si me quieres Porque creo que no Machatú, mami El Pollo Lupillo Bernardo Bueno Se coge Mitito Rufo El Gordo Sino Mr. Chester San Pablito Aninjano Dime si tú Me quieres Por favor ¿Qué cosa? Te he sufrido Y me he entregado Tanto por tu amor La famosa Chona de Provi Ya nos acompaña En la noche Que las estrellas Salen Yo pienso mucho La raza loca De este Provi El Chono La Mariposa Hasta el Cielo El Jujuyas Al Brons El Geno El Chapulín El Chobi Labral Y El Ricolino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Andy Saavedra Y toda la banda ¿Cómo? Bachatú Mami ¡Qué bonito! Sentimiento Échele mi rex Esta noche ¡Ay! El amor Jomis Aztecas San Pablito Aninjano Los Jomis Aztecas Toda la vida Jomis Aztecas Jomis Aztecas Jomis Aztecas Jomis Aztecas Bueno, Mario de la Provi Cuatro ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y en la noche Su operador Kevin Martínez Y Lunita La pequeña estrellita Esta noche Que me hiciste De mi cabeza No sale ¿Qué cosa? No lo digo Por mamón Si me dices Para ti Que yo Me duraría Hoy no apoyaron Sino Manjeta Para la CM13 Vacancia De pato La rana La pechuga En la avalancha Y los que faltaron Sí, señor Ándale Que he sufrido Y me he enterado Bacha tú Mami Sabroso Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sale ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No digo Por mamón Así mi amor Pues para ti Que soy No duraré No duraré En hacerte Tan feliz Sabroso Sabroso Porque me haces Sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes Yo por ti Bacha tú Mami Súbale Así bonito Así bonito Sabroso La realidad Es un pan ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Sumavi Sabor Sabor Ay Lo dijo El pilo confirmó Sin testre Son mero Siempre la raza Hasta la muerte La famosa mariposa Al tranchelo Su carnalito El tiflo La rosa loca Esa noche Sabroso Mi carnal El gato Échale gatito El sonido Kings Ándale Que he sufrido Y me he empedado Tanto Vamos a bailar Amor Sabor Y en la noche Que las estrellas Sabor ¿Qué dios coño Saberías el apelado? Ya estamos aquí Con mi amor Con mi la raza loca Contigo hasta morir Chona sorrita Tony y Oscar Habrá de Chuyo Chona el tiflo Ahora ¿Qué cosa? Ay el amor Sabroso ¿Cómo dice? Así papá Así papá ¿Qué cosa? Súbelo Dime por qué Me haces sufrir Yo tu vida Desde las fentes De vos Amigos míos Iniciamos Buena noche Manjata Yo quiero Palma 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 ¿Y dónde están Las mujeres solteras De la noche? Palma Palma Las mujeres solteras Palma Las más guapas Palma Las más fieles Palma Las más trabajadoras Palma Las que sí saben Hacer de comer Lavar y planchar Palma Ya no hay Ya no hay Sacabaron Se siguieron Palma Palma ¿A dónde están los hombres solteros? Levantan las manos Palma Hombres saltores Solteros Palma Palma Quiero Palma Hombres solteros Fieles Cumplidores Hogareños Hogareños Boganche Todo el mundo Todo el mundo Sale 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 Todo el mundo Todo el mundo Venga 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 Todo el mundo Arriba Todo el mundo Arriba El tema de tus petunias Cumbianova O todos buscamos ¿Cómo ha llegado? Bueno amigos míos Continuamos en ese Boramita especial Para toda la gente Que está presente esta noche Bueno amigos míos Vamos a la jornada De las cumbias De las de casa Llegó el famoso Nacho Y toda la banda El famoso Nacho Ya presente Bueno amigos Vamos a la música Nos llegamos A una cumbia de casa Esas cumbias Que se fabrican En la Miseca Poblana Algo de mi compadre Chucho Chucho Ponce Let's go No mereces Mi respeto Para Dayana Soriano Escúchala Y como mundo Agra pareja Let's go Vamos a bailar Vamos a bailar Chucho Chucho Ponce Los radios de Chitantia Sabroso 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 Ritmo Sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Chucho Chucho Los radios Cumbia Cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Cumbia Guitarra 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 Cumbia 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 Vamos a bailar Cumbia Estoy libre ¿Cómo dice? Cumbia Estoy libre Vamos a bailar Suba la seba de trase La vacancia Oña Poinia Mancata Rolla Pato Pechuga La Negra Pechuga Y los que faltaron Síguenos En famosísimo Roxalinda Vamos allá Cumbia 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 Los aztecas, o mis aztecas, toda banda, sabor, la famosa Perusi, de San Juan y a los grandes, la famosa Perusi, sabor, el famoso Peña, el famoso Alex, y toda banda, sabor. ¿Cómo dicen? ¿No te quieres? ¿No te quieres? ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Los radios de Chinatlan! ¡Sabroso! Wey, wey, wey. La famosa Marilú y toda la banda, wey, wey, wey. Vamos los americanos. Sabor, sabor, rimo, rimo, dícese, ajá, ajá, sabroso, sabroso, sabroso El DJ Gato Mix, Viggy María, Vigga de Lupana, Cuídame con los barrios, a los barrios de Santa Ventejaro Sepi, Bueno Unidos, Viggy Cañas Neto, La Satusa, Martín y Lino, Jacopé Zamachi, El Manolo ¿Cómo se llama? La cayeron, los de La Rosa Loca, Ura Provin, Chona Rivi Abram, Doña Penuche Zorra, Doña Yona, Enchura Rosa Loca El especial para mi canalito, Mariposas del Cielo, de su canal, La Chona, Ánova El Imperio de Fay, Sabor, Andale, compadre, El Tanzana que se lapa, El Anchena Chelita, Señor Sincerano Con suena Raúl, Amosón Puebla, San Güell, 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 Güell Los Dades de Chilanda, El Gato Sombra, La Onda Brilla, El Barrio Maldito Santa Inés, Santa La Pula Chicañería Esta noche, El Máxima Nolo, La Satusa Martín, El Macaco Pesta, El Camello Jalo Duende, El Chipes Sato Saco Semi Güell y Dos, Cañas Pirineto Sabor Luis Méndez, Soñor Robótico Sabor Vamos a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La Chola del Fitur Chola de Antonio El Chola y Sorrita León Piquis Diego y Oscar La Raza Loca Y qué tranza Ya dispuesto Esta noche ¿Cómo dice? Sabroso Vamos a bailar Palabra del Gamacho El Pazuco El Gallo y la Banda de Moyersi Ese es mi gato Sabroso Güey, Güey, Güey Soy Loco, yo no saben de qué lo son Raza Loca La que vea mi nombre En el Panteón Soy Dominic Chester Gaming, Pollo y Lupillo Me al dios seco, Rufo, Güero El Gordo del Titi San Pablito Anicalo Soy Dominic Chester Hasta Riverdale Mérida Ahora Güey, Güey, Güey Vamos a bailar Ya con esa, ya con esa Bumbia, Bumbia Sabroso, sabroso, sabroso Para Sofía Martínez Y toda la familia Sofía Martínez Sabor Vamos a bailar Voy It's just easy and a let go It's just easy and a let go No se merecen mi respeto Bajosos, healing, happy, let's go Oh, why No puedo sentirme Como dice, como dice Yo estoy libre Esta noche Yo estoy libre Yo soy libre El famoso Nacho Y toda la banda Sabrosa El famoso Nacho y su banda Vamos allá Cumbia 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 Güey, Güey, Güey La mano del gabacho El bazuco, el gallo El gabacho La gente de la providencia La mano sonera La que da un sueño Sonido Kings Fanático Star Sí, señor Dice, mi nombre es Jorge Eso es mi pasión Aquí andamos desde San Lorenzo Vista Hermosa Oaxaca Con el güempa Siempre Siempre de corazón Todo listo Buenas noches Buenas noches Sí, señor Todo está preparado Todo está listo Hoy Mi compadre el gato El famosísimo DJ Rex Para mi día La hermosa Griselda Y nos acompaña Sí, señor Bueno, amigos míos Tenemos un temita Para que se vayan preparando Los dos amigos Por supuesto De la banda Tenemos un temita Super especial Para toda la gente Que está presente En este programa En este programa Queremos a toda la gente Que hoy nos está acompañando Celebrando Y más ni menos Que en este programa especial A toda la gente presente Sí, señor A toda la gente Que de alguna u otra forma Hoy nos está acompañando Gracias A toda la comisión organizadora En especial A todos los encargados De este gran baile En honor Ni más ni menos Que a nuestro señor De Tenjalpa Que estamos celebrando En este quinto viernes De Cuaresma En Guadalupe Santana Muchas gracias Hoy que estamos contando Con la presencia De mis grandes compadres La Legión del Norte Que ya están presentes En esa bramita Sí, señor Bueno, los amigos Tenemos un temita Tenemos un temita Para que se vayan preparando Se vayan preparando Lo das, amigos La Legión del Norte Todo listo Buenas noches Todo preparado Todo listo ya Bueno, los amigos Vamos a la música Y bailamos ahora Bachata Y eso para los enamorados De modo de cáncer Escúchala Válgase la especial A toda la gente enamorada Dedicada especial A toda la gente Que anda en busca del amor Escúchala Para el DJ Plaster La gente de la Colonia Esta noche Bachatú, Mavi Todo el ser El ser de Imperio Imperio de Fall Para el Cepi Semilla Cañas Gandhi Lionel Neto, DJ Rex Kevin Hernández El Fantástico Y el Fanático Y se va a bailar Agarramos pareja Bachatú, Mavi Escúchala El Verano de Amor Desde el cielo Que hay una rosa En que la Petal decía Va a ser cabrón Para que tú me de la rosa loca Para el Jujuy Hasta el Bronx El famoso Jena Otra compa Chapulín Para Abraham La famosa Chona El Chona, el Tiflu En Daniel Riquis Todos mis jardines Ahora Mi compañero Gato Y toda su banda Para su esposa Con mucho cariño Y mucho amor Como dice Para Roberto Martínez Lonita el Flaco Kevin Martínez Incena Sacatlán Osorio Mi hermosa Liz Hasta New York El sabor fanático Están Esta noche Ahora Como dice El sabor De tu piel Súbale Con tu perfume De miel Ah Te digo que no más Te vamos a venir Y así la pareja Estamos aquí Las más sabrosas Y el gran líder La famosa Alejandra Kevin del Mar Japonati Bella Contigo Pancata Gracias De Quintzingo Qué guapas Esta noche Machatú Mami ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Así bonito El verano de amor Superlog El casuco La banda solidera Del camacho En providencia El pasuco Y toda la banda Se ve contigo Sabroso Quiero oír Sonido de hielito La dictomanía Solidera Y sentir ¿Qué cosa? ¡Ay! La melodía Mi vida Esa es mi pasión Hasta que yo lo decida Siempre suena De corazón La más sabrosa De Tequintzingo La famosa Alejandra Bella Kevin Japo del Mar Zuleri Nati Barro primero De Tequintzingo Sabroso ¿Cómo dice? Machatú Mami Báilala 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 Vamos a llamar ¿Cómo dice? Sabroso Sabroso Ahora Súbele Bien Así mi amor Y sentir El famoso Rufita La gente Está cantando sonido Súbele Súbele ¿Cómo? Así Machatú Mami Machatú ¿Cómo se llama? ¡Ay! El amor Súbele Último cachito El DJ Rex Las bachatas cortesía Y del fanático Estear Y de mi compadre El gato Chenevi Gatito Van a las chicas guapas La gente de la Provi ¡Ávalos! Machatú Mami Machatú Súbele Así 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 Qué cosa Qué cosa Súbele Bonito Sabroso El Império Define Fantástico Latino El Lobo El Lobo de los Inactivos Mi niño El Fantástico Latino Los Besos Los Besos de tus labios Bonito ¿Cómo dice? Y sentir Échale Sabroso 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la En el Camacho Sonido Galaxy En el Jersey En el Bazzucco Buena Provi ¡Pura Provi! Esta noche La hermosa Griselda Y la colisa Amigos míos Continuamos ¡Ramos y caballeros! ¡Ramos y caballeros! Papas y caballeros Regresamos Queda con ustedes Los Daz Amigos Legión Norteña Aquí está ¡Espera! ¡Espera! Gracias.